Salam alaikum, hermana, te explico. Sofía es una secta. De repente, quien aplica Sofía, dicen que no es secta, pero es una secta. Dentro de esta secta hay varias sectas. Sofía sigue en el Corán y la Sunna, es correcto. Pero, ¿dónde está el punto? Bueno, como dijo la hermana, concentran a verificar el corazón en la actitud, la toma en la vida como no es algo muy, muy importante, como no tenemos que luchar por esta vida, ¿me entendiste? Debemos adorar a Dios, pensamos en el día de hoy su final. Ok, pero entre ellos hay sectas. Las sectas hay un poquito extremistas en ellos, como extremistas, vamos a decirlo así, que llegan a un nivel a comenzar a hacer la innovación. ¿Cuál? Hacer vuelta donde hay tumbas, pedir a un muerto, a un muerto, vamos a decir, un sabio de ellos. Y vamos a decirte, de alguna cosa también tienen innovación. Ahora, el nivel normal entre ellos, que siguen el Corán y la Sunna y no hacen innovaciones, ok, está bien. Ahora, ella nombró al wahabista, y es que si la pregunto a ella quién son los wahabistas, de repente, o pregunta mucha gente, no saben qué son los wahabistas, no son secta. No hay algo que se llama el wahabista. Había un sabio, se llama Mohammed bin Abdul Wahab, en Arabia Saudita, hace 270 años, que corregió mucha innovación que había allá, y hoy en día la llamaron a los que siguen el Corán y la Sunna, el que está en Arabia Saudita, y ellos están contra la innovación, la llamaron wahabista, ¿me entendiste? Para atacar a ellos. Entonces, cualquier persona sigue el Corán y la Sunna, está contra la innovación, hoy en día la llaman salafista o wahabista, ¿me entendiste? Pero el que quiero decir, si ellos siguen el Corán y la Sunna, ya son musulmanes, no hace falta llamar a ellos mismos, sofista o otro nombre. Es que hoy en día, tú sabes, o hace tiempo, cuando hay muchos sabios, cada grupo, cuando aman mucho a un sabio, entonces, ¿qué? Quieren apartar a los musulmanes de hacer secta. Si ellos no quieren decirlo secta, entonces, ¿por qué la llaman sofista? Ellos se llaman musulmanes. Entonces, por eso, cualquier persona que le ponga un nombre en ellos y hacen un grupo, aparte, ya son una secta. Entonces, decir sofista ya son una secta. Si son musulmanes, otra cosa, no son secta. Por eso, el que quiero decirte, ahorita Shia es secta, ¿por qué? Porque ellos mismos llaman a ellos mismos Shia. ¿Me entendiste? Entonces, si cualquier musulmán abriga el Islam y sigue las fuentes, el Corán y la Sunna, nosotros no tenemos dos fuentes, solamente el Corán y la Sunna. Hay otra fuente, cuando hay algo que no está escrito en el Corán y la Sunna, hay algo que se llama el Ishma. ¿Qué es el Ishma? Cuando todos los sabios están de acuerdo de algo actual, debemos seguirlo. Por ejemplo, el cigarrillo no está escrito en el Corán y la Sunna que está prohibido. Entonces, uno va a decirte, yo sigo el Corán y la Sunna. Perfecto, esas dos fuentes debemos seguirlo. Pero si hay algo que no está escrito en el Corán y la Sunna, algo actual que, por ejemplo, causa daño como el cigarrillo. Y todos los sabios del mundo dijeron que eso es un pecado y es obligatorio, no debemos hacerlo como musulmanes. La tomamos como es obligación. ¿Quiénes son los sabios? Porque uno va a decir, ok, ¿quiénes son los sabios? Yo no sé quién. En cada país islámico hay un representante religioso, se llama el Mufti. Es un sabio. Tú tienes, por ejemplo, 40 países islámicos, 43 países islámicos. En cada país islámico hay una junta, un comité de sabios, elegido de los sabios allá o los sheikh. ¿Me entendés? Eso en cada país, y hay Mufti, representante religioso del país islámico. Es un sabio. Entonces, en el mundo islámico también hicieron comité de los sabios en el mundo islámico. Es el comité, hay 12 sabios, son el más grande, vamos a decirlo. Eso, el que dicen ellos, con el conocimiento debemos seguir a ellos. No seguir que dicen ellos porque son seres humanos, no. Porque con el conocimiento que dice el Corán y la Sunna, ellos hacen la fatwa. Y siempre es algo actual, cuando no está escrito en el Corán y la Sunna. ¿Me entendés? Cómo rezar en el avión. El avión no estaba en la época del profeta Muhammad Sassal. Y ellos siempre dicen la fatwa con fuentes, como aprendieron el Corán y la Sunna. Entonces, uno no debe entrar en grupos, sectas, sofistas, salafistas, no sé qué. No, no. Somos musulmanes. Aplica el islám. Sin entrar en grupo y decir, sabio fulano dijo, sheikh fulán dijo. No. Regresa el Corán y la Sunna y hay un comité de sabios del mundo que ellos tienen también fatwa actual de cosas que no está escrito en el Corán y la Sunna. Le ayuda a nosotros para entender alguna cosa actual. Sin entrar en sectas. Porque el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo. Los judíos separaron a 71 sectas. Después los profetas que fueron enviados por ellos. Todo ello van al infierno. Porque fueron desviados. Y los cristianos van a desviar a 72 sectas. Todos ellos van al infierno. Porque fueron desviados y no regresaron. Y los musulmanes, mi nación, va a separar o va a dividir en 73 sectas. Una va al paraíso. Y el 72 va al infierno. Los compañeros del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijeron. ¿Y quién es esa secta única? Él dijo, quien va a seguir Allah, el Corán y mi Sunna. Mi enseñanza. Y la enseñanza del julafa, el que está después a mí. Los califatos, cuatro califatos, el que van a seguir después a mí. Vamos a decirlo así. Entonces el Islam está claro. Allah aclaró todo el Corán y la Sunna. Y no hace falta apartar a los musulmanes para inventar sectas o otros nombres y otras cosas en el Islam. Ahora, Allah dijo en el libro sagrado del Corán. Hoy, al yawmu akmal tulakum dinakum. Hoy completé a ustedes su religión. Y completé mi sostento, que es el Islam. Y acepté el Islam como religión para ustedes. Entonces el Islam está completo. ¿Está bien? La enseñanza, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Todo está completo. El Corán, la Sunna. Y si hay algo actual, hay sabios que lo aclara a nosotros. Entonces el Islam está completo. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Él escondió algo sin avisarnos? La respuesta, que no. ¿Quién va a decirte que sí? No crees en el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, aclaró todo. Ok, perfecto. Allah enseñó a nosotros toda la cosa que debemos hacerlo. Es correcto. Entonces si viene una persona hoy en día, va a decirte, vamos a adorar a Dios de esta forma. Y esta forma no la hizo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Esa es innovación. Él quiere decir que el profeta escondió esa información. O el profeta no sabe una manera nueva de adorar a Dios. Y esas dos respuestas están como un faltar respeto al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces Allah cumplió la religión. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, enseñó a nosotros todo. No escondió alguna información sin avisarnos. Y dijo a nosotros claramente, y cuidan mucho de la innovación. La innovación significa agregar algo en la adoración. Porque si cada grupo, cada secta, cada sabio, cada persona va a agregar una cosa nueva, vamos a entre 100 años, vamos a tener otra religión que no es el islam. Una forma nueva como hicieron los cristianos, o los judíos, o los otros. Gracias. 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 Gracias.